Desde que fue descubierto a principios del siglo XX, Machu Picchu se ha considerado como uno de los destinos turísticos más asombrosos del mundo y se ha mantenido como una de las principales atracciones turísticas de América del Sur, año tras año. Aunque ha habido mucha especulación acerca de la fundación de la antigua Ciudadela, todavía hay algunos enigmas que no se han resuelto y siguen siendo un misterio. Hola y bienvenido a Narraciones Oscuras, comenzamos. La antiquísima Ciudadela de Machu Picchu se encuentra perdida entre la vegetación de la selva peruana. Este complejo arqueológico ocupa un área de 32.592 hectáreas en la cuenca del río Vilcanota Urubamba, que era considerado el río sagrado por la población inca. El entorno natural es espectacular y las ruinas de la Ciudadela son solo uno de los muchos atractivos. En este lugar, donde una lejana civilización solía vivir, la ingeniería inca se empleó para crear construcciones que todavía hoy sorprenden. A lo largo de los siglos, han surgido leyendas y misterios de Machu Picchu que han atraído a millones de turistas. La Ciudadela Inca de Machu Picchu es un lugar que ha cautivado a visitantes y arqueólogos de todo el mundo debido a los enigmas que suscita. Uno de los temas que ha generado debates durante mucho tiempo es el verdadero propósito de su construcción. Algunos arqueólogos creen que la Ciudadela fue construida como un lugar de escape para los nobles de la cercana ciudad de Cusco, mientras que otros sugieren que fue utilizada como una zona para llevar a cabo pruebas de cultivo. Además, hay investigadores que argumentan que su único propósito era llevar a cabo las tradiciones espirituales y ceremoniales de la población inca. Esto se respalda por el descubrimiento de cráneos alargados en los cementerios de Machu Picchu, que se cree que pertenecían a los nobles. Sin embargo, la idea del historiador Donato Amado, quien sugiere que Machu Picchu fue el lugar desde el que los incas administraban su imperio, también tiene sentido. Machu Picchu esconde varios misterios, como la forma en que pudo ser construida a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar en medio de los imponentes Andes y la cuenca amazónica. Según varias leyendas, la construcción de la ciudadela fue ordenada por el inca Pachacútec después de derrotar a sus enemigos. Uno de los mayores enigmas de Machu Picchu es cómo se construyó sin el uso de la rueda. La colocación perfecta de los enormes bloques de piedra utilizados en las edificaciones demuestra una gran habilidad detrás de la construcción. La forma en que se transportaron las piedras por las empinadas montañas andinas sigue siendo un misterio. Además, la precisión con la que las piedras encajan sin mostrar grietas es vital en una zona propensa a terremotos. Algunas teorías sugieren que se usaron cuñas de madera húmedas, pero eso no explica la creación de estructuras intrincadas hechas de piedras individuales. Estos misterios han llevado especulaciones sobre seres anteriores a los incas con conocimientos tecnológicos avanzados. Aunque todavía hay muchas preguntas sin respuesta, estos enigmas son parte de lo que hace que esta ciudad entremontañas siga siendo una atracción turística fascinante. Se ha hablado mucho sobre Machu Picchu y ha estado envuelta en especulaciones e hipótesis que han incrementado el interés en sus misterios. La región donde se ubica la ciudadela ya estaba habitada por algunas tribus andinas alrededor del 760 a.C., pero fue en 1440 cuando el noveno gobernante inca, Pachacútec, conquistó la zona y ordenó la construcción de la ciudadela como su lugar de descanso durante el verano. Para el año 1572, durante el apogeo del Perú colonial, la que una vez fue una próspera capital inca en medio de la selva ya había sido abandonada y olvidada. La hermosa ciudadela de Machu Picchu estaba siendo reclamada por la exuberante vegetación y el silencio del abandono, y pasarían muchos siglos antes de que fuera descubierta. En los primeros años del siglo XX, la ciudadela fue descubierta por Irán Bingham, un profesor de historia de los Estados Unidos, en el año 1911. Bingham se enteró de la existencia gracias a los informes de los lugareños, quienes también mencionaron la presencia previa de Augusto Burns en la región en 1867. Machu Picchu, conocida como la ciudad perdida, era más un lugar sagrado que un refugio secreto. Bingham partió con un pequeño equipo de exploradores para encontrar Vilcabamba, el último asentamiento inca conquistado por los españoles. Según se cuenta, cuando el equipo de exploración llegó al valle de Urubamba, un agricultor de la zona le señaló la ubicación de Machu Picchu, que significa montaña vieja, en quechua. Guiados por un grupo de campesinos, llegaron a la entrada de la ciudadela inca. A pesar de esto, es importante destacar que la ciudadela ya había sido descubierta con anterioridad, en 1902, por un hacendado llamado Melchor Arteaga que vivía cerca del río Vilcanota. De hecho, hay pruebas de que misioneros y otros exploradores habían visitado Machu Picchu en los siglos XIX y XX antes de la expedición de Bingham. A pesar de esto, Bingham realizó una minuciosa investigación y logró que Machu Picchu fuera reconocida como un importante sitio arqueológico ante la opinión pública mundial. La ciudadela de Machu Picchu fue descubierta y admirada por la cultura popular debido a su impresionante arquitectura e ingeniería. Esto llevó a la creación de mitos y misterios sobre su construcción, ya que las enormes piedras utilizadas en la misma se trasladaron sin maquinaria y se colocaron con gran precisión, de tal manera que es imposible introducir un objeto delgado como una hoja de papel entre ellas. Actualmente se sabe que no hay ningún enigma en la antigua ciudad inca o al menos eso se piensa. Al igual que otras culturas prehispánicas, también lograron importantes avances en arquitectura e ingeniería, lo que se puede apreciar en la construcción de Machu Picchu y otras estructuras en diferentes regiones de América. Aunque sí es necesario destacar que, además de su habilidad como constructores, los incas también poseían una enorme paciencia para trabajar la piedra. Antes de incorporar las rocas al resto de la estructura, pasaban largas jornadas aplanando los enormes bloques con pequeñas piedras, lo que permitía que encajaran a la perfección en la construcción de lo que hoy es uno de los sitios más visitados del mundo y un patrimonio cultural de la humanidad. Si te gustó este video te invito a que te suscribas, te deseo lo mejor, que estés bien. Esto fue Narraciones Oscuras, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.